Entre Granada y Almería, a un lado Sierra Nevada y al otro el Mediterráneo. Tan privilegiada situación es la de la comarca de las Alpujarras, que la UNESCO ha declarado reserva de la biosfera. Hay un proverbio que dice, no hay en el mundo nada como la pena de ser ciego en Granada. Y tiene razón, no se puede dejar de ver esta ciudad, a pesar de no ser más que una breve parada, antes de llegar al verdadero destino de nuestro viaje, las Alpujarras. Descendiendo del cielo a la tierra, la urbe granadina, situada a los pies de Sierra Nevada, se halla repleta de callejuelas para pasearlas. Además, el hecho de ser la última ciudad reconquistada por los reyes católicos, dota a Granada de un inconfundible aroma árabe. Es inevitable pensar en la Alhambra cuando hablamos de Granada. No en vano, es el monumento más visitado de toda España. Cerca, el Paseo de los Tristes, por donde antiguamente pasaban los cortejos fúnebres. Y, como no, los cármenes. Viviendas características de Granada, con patios y jardines, que cautivaron al músico Manuel de Falla y a García Lorca. Podríamos pasarnos horas hablando de los encantos de Granada, pero ya os lo hemos dicho, nuestro destino hoy es otro, las Alpujarras. Encajadas entre las montañas de Sierra Nevada y el mar Mediterráneo. 48 municipios repartidos entre Granada y Almería. Podríamos decir que las Alpujarras son una sucesión de paisajes sorprendentes, salpicados de pequeños pueblos blancos, algunos situados tan al borde que parece que se vayan a caer. Naturaleza salvaje y ancestral que la UNESCO ha declarado reserva de la biosfera. Puerta de entrada Lanjarón. Habitada desde hace 25 siglos, una cosa está clara, y es que ha ido instalándose aquí gente con fama de independiente y bravía. Sin ir más lejos, a los habitantes de este pueblo, Lanjarón, se les llama cañoneros. ¿Por algo será? Sin embargo, hoy, las Alpujarras no suenan ni a bombas ni a batallas. Aquí se vive en paz, y si hay que destacar un sonido, no lo dudamos, es el del agua. Casi de eso vive Lanjarón, centro importantísimo de este pueblo, es su balneario. Un secreto, viajando por esta zona, los pueblos son bonitos, pero casi tanto como los caminos que nos llevan a ellos. No hay duda, algo raro, casi mágico tiene este lugar. En Fuente Agria, el agua es fría como el acero, y roja como la sangre. Dicen que es por el hierro. Si algún lugar puede considerarse el corazón mismo de las Alpujarras, es el barranco de Río Poqueira. Aquí, acarrados a las rocas, se encuentran tres pueblos típicos, Pampaneira, Bubión y Capileira. Aunque a primera vista, muchos de estos pueblos alpujarreños pudieran parecernos iguales, nada más lejos de la realidad. Cada uno tiene sus peculiaridades, como este, Pompeira. Esta población es una de las mejores para conocer la arquitectura alpujarreña. Y, sobre todo, su artesanía textil. Aquí las alfombras de tela o jarapas casi tienen denominación de origen. Por cierto, otro sonido alpujarreño, el del telar. Trevelec es el pueblo más alto de todo el país, y, según dicen algunos, incluso de Europa. Pero si por algo es famoso, es por su jamón serrano, curado al aire de la sierra. Si pasáis por allí, no dudéis en probarlo, seguro que repetís. Como también repetiréis este viaje, las alpujarras, una sucesión de paisajes que inevitablemente ocupan ya nuestro álbum de fotos. Mira, Gracias por ver el video.